¿Qué es el Centro de Atención Infantil, Intelectual, Motriz, Afectiva y Social? El Centro de Atención Infantil se implementa más que nada para la sensibilización a la población en general, ya que hay muchas personas con discapacidad y es necesario que el personal y la población en general sepa atender a estas situaciones. Hasta ahorita van tentativamente 25 personas, igual están abiertas las inscripciones en el Centro de Seguridad y en CAIMAS. Se continuarán impartiendo, serán ocho módulos, serían los martes y lunes y martes. Sí, así es. De hecho se está coordinando también con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para fortalecer este enlace.